¡Ey! ¿Qué pasaste, María? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga MasterCole en Madrid ¡Vamos a continuar! Estamos en el mes de octubre, ¿vale? Estamos a comenzar la temporada aún Y... vamos a ver por qué tenemos partidos interesantes El primero de ellos es contra el White Green ¿Qué quiemos a White Green? Pues el White Green yo tengo el pensamiento de que es el Córdoba, ¿vale? No lo tengo claro a 100%, pero yo diría que es el Córdoba Como estáis viendo, he puesto algunos suplentes por aquí Y con este equipo vamos a jugar contra el Córdoba y espero ganar, ¿vale? He puesto algunos suplentes, como digo, he puesto a Douglas Santos, he puesto a Keylor, a Pepe, a Marco Asensio, a Joaquín Y por supuesto a Borja Mayoral Vamos allá, 91 de espíritu de equipo, espíritu de equipo que hay que ir subiendo poco a poco, ya lo sabéis Es el partido de vuelta este, si no me equivoco Y... ganamos 1-0 este partido de vuelta, 3-0 el global Y avanzamos en la copa en la que nos tocará enfrentarnos al Depor Ya lo veremos más adelante, supongo Vale, empezamos muy bien el episodio, ¿vale? Empezamos bastante bien Mariano sigue subiendo, perfecto Perfecto Y ahora la Champions, la Champions de CSKA de Moscú Vamos a ver qué equipo sacamos Pero vaya, he reservado también unos cuantos titulares para esto mismo, ¿no? Para tener ahora a los titulares descansados Vale, hay algunos que no lo van a gastar, evidentemente, pero hay otros que sí Eh... Neuer Neuer, 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 Neuer vuelve a la portería Estoy viendo a Ramos que no está demasiado bien Vamos a meter a Bonucci Pierde el equipo muchísimo sin Ramos, ¿eh? De 81-85, tío Increíble lo que pierde el equipo, ¿eh? Sin... sin Ramos Eh... vamos a ver Carvajal está... está un poco cansado Pero yo creo que puede jugar Después, Modric para el mediocampo Junto con... Isco, podría ser Porque estoy viendo que de Paula no está demasiado bien Eh... arriba Cristiano se puede mantener Ajo aquí, lo vamos a sacar Vamos a ver si está... Bale no está Pues James, James puede ser el que juegue Y arriba de delantero centro Álvaro Morata Vale, en principio podemos jugar así Me parece una buena animación Podría incluso sacar a Casemiro Vamos a sacar a Casemiro, de hecho SSK de Moscú, a ver No es un equipo que me vaya a dar muchos problemas O al menos, no debería Y nuestro equipo creo que es bueno Eh... podría sacar a Bellerín De hecho voy a sacar a Bellerín, venga Vamos a sacar a Bellerín Eh... 85 de espíritu de equipo Hemos sacado una buena plantilla además Así que vamos contra SSK En casa Y 1-0 1-0 victoria, vale Victoria ajustada Pero victoria al fin y al cabo 9 puntos en 3 partidos Eh... estamos muy bien en la Champions Y hay que seguir así Hay que seguir así Que quedan 3 partidos aún Y no... no hay nada decidido Mariano... sigue subiendo Sigue subiendo, tío Sigue subiendo estadísticas Pero no de valoración, eh ¿Cómo has dicho subidos? Cristiano ha bajado Uy... 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 Uy, uy Cristiano Cristiano Eso... eso no me lo esperaba, eh Máquina No me lo esperaba yo eso Cris En fin El Sevilla atraviesa un momento dulce Sí, muy bien Todo lo que tú digas Vamos a ver Vamos a ver Cristiano ha bajado a 91 De delantero sigue teniendo 91 Así que... Eh... sin problemas Voy a quitar un momento El agua de aquí, tío Que la tenía en medio Vale Carvajal va a volver al equipo Es un partido de liga importante El Sevilla es un buen equipo Y hay que tener cuidado Pepe está un poco cansado Así que vamos a sacar ya a Ramos El capitán Vamos a quitar también a Cristiano Porque no lo veo en condiciones de jugar No lo veo para nada en condiciones de jugar Voy a sacar a de Paula Porque Isco tampoco está Y... Asensio o Insigne Vamos a tirar por Asensio Voy a tirar por Asensio Voy a tirar por Asensio, tío Me gusta Asensio Me gusta mucho Asensio, joder Y me gusta más verlo en los partidos Pero de momento eso No es posible O no es posible Porque no nos ha tocado ningún rival fácil Vale Contra el que... Ir en modo entrenador Pero en cuanto salga un rival así Iremos De hecho no sé si hay algún partido No estoy viendo ningún partido fácil Porque el Atletic es un rival complicado El Málaga igual O si no, pues esperamos un poco más Vamos allá contra Sevilla Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver 0-0 en el Pizjuán 0-0 en el Pizjuán Y el Barça que toma la delantera 0-0 A ver, era un partido complicado Pero igual se podía ganar Mariano sube a 78 Perfecto Mariano ya cuando vuelva de la sesión Puede que lo venda Puede que sea el momento de venderlo Convocatoria de la selección Tengo que hacer yo la convocatoria Supongo Supongo que sí Fin de la racha de 5 victorias de Real Madrid Sí, eso parece Vamos a ver la convocatoria La veo un poco floja realmente Yo sinceramente veo la convocatoria un poco floja Con Albiolo y con Íñigo Martínez La veo floja A ver, podemos ordenar aquí por qué Por valoración, nombre, edad, posición No, igual Por posición igual es lo mejor Vamos a ordenarlo así Para ir a las defensas primero Vale, a ver Marcano 80 de media ¿Dónde está Nacho Fernández, tío? ¿Nacho Fernández aparece como lateral? ¿Dónde está Nacho Fernández? Nacho, ¿dónde te metes, tío? Nacho, 77 de media ¿77 de media, Nacho? Que lamentables son los del PES, ¿no? A ver, en FIFA le sacaron un app Aquí no sé si le subió la valoración o qué Pero Está bajito Marcano tiene 30 años ya Tampoco está para ponerlo, la verdad Podríamos tirar de algún jugador joven Pero Pues tampoco Tampoco sé qué deciros De momento que se quede Íñigo Martínez No es demasiado mayor Albiolo quizás sí Podríamos tirar de un jugador joven Pero tampoco es algo 100% necesario Vale, pues yo creo que la convocatoria está bien como está Vamos a mirar si hay algún Algún jugador de ataque así potente Vamos a mirar así por posiciones rápidamente Centrocampistas, MCD está Bruno por ahí Después como MC más fuerte Cazorla, 85 Fábregas, 85 Yo creo que la generación de Fábregas y Cazorla Ha acabado ya en la selección Vamos a ver un poco más Interior izquierdo Tenemos a Saúl Saúl sí que podríamos convocarlo Saúl sí que es un jugador para convocar Sin duda Como ID está Lucas Vázquez Está Jesús Navas Se quedan un poco cortos Como media punta ¿Quién es el mejor media punta? Mata Mata sí que está para jugar Oye, Mata sí que está Voy a quitar a Nolito Que es el que tengo seleccionado ahora mismo Pero Mata sí que está Y realmente es que no puedo quitar a nadie más realmente Si quito a alguien tiene que ser Deulofeo o Callejón Y por edad debería quitar a Callejón Pero es que a mí Deulofeo no me gusta nada Pero bueno, lo vamos a dejar Vale, vamos a ver un poco más A ver si puedo meter un jugador de ataque así más potente Está Saúl de todas formas Saúl puede ser una opción Está Rodrigo que tiene Unos cuantos años menos que Nolito Y tiene la misma media Podría ser una opción Keita También es otra opción Keita Pedro no Tello se queda corto Vitolo también se queda corto Munir igual Para darle un poco de juventud Como segunda punta Iñaki Williams Iñaki Williams, sí El problema es que Callejón es bastante mejor Y como delantero para Callcacer No, no, no Es que son bastante mejores, tío Bueno, he quitado a Nolito He puesto Mata Vamos a darlo por bueno esto Quizás he perdido demasiado tiempo con esto Puede ser Dejadme en los comentarios si es así Y no lo volveré a hacer Vale, vamos a seguir Igual lo que tendría que haber hecho Era ordenar por valoración Igual sí Igual era lo mejor Pues sí No lo sé En fin Partido ahora contra Atleti Esto no cambia nada Dice Bale ¿Qué va a cambiar? Que este es con la selección Si sigue siendo igual de malo No sé por qué le tengo tanto asco a Bale Bueno, sí, sí que lo sé Es que es un cojo Es que es cojísimo Bale, tío Lo tienen sobrevaloradísimo De verdad, eh Para mí Bale Del panorama futbolístico actual Es de lo más sobrevalorado que hay Yo espero que esta sea la última temporada de Bale en el Madrid Si es que llega a disputarla Porque es que Todavía está la opción de que se vaya Bale Porque si llega Mbappé A lo mejor se va Para mí sería una alegría Que se fuese Y que viniese Mbappé Sin duda Pero no sé Qué acabará pasando En fin Varane Varane vuelve a la titularidad Venga Cristiano También Bale No sé dónde está Bale está aquí Venga Bale también para adentro Y en principio James anda un poco cansado Modric No es que esté mucho mejor Vamos a poner a James Vamos a poner a James Como he dicho Y de extremo izquierdo Es que realmente puede jugar James aquí Puede jugar James aquí de 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 Segunda punta Y Asensio un poco más atrasado De media punta Vale Asensio por la izquierda Me gusta más De Paula Como no sé por dónde juega Pues realmente da igual Mientras juegue de media punta Me da igual donde sea Y esto está listo Así Asensio poco a poco Se está ganando la titularidad Tío Y Y lo pongo en un partido Y lo quiero seguir poniendo En más partidos Y Asensio tío Titular en el Madrid Ya De verdad El Barça ha perdido Creo O por lo menos no ha ganado Porque ahora los líderes Somos nosotros Que hemos ganado 3 a 1 La Atleti Málaga-Real Madrid Vamos a ver Qué tal ahora En Málaga No quiero Vale El partido es el Depor Yo creo que es el partido En modo entrenador Del episodio Yo creo que sí Vale pues Partido ahora contra el Málaga Vamos a ver el equipo Qué tal Marcelo no está para jugar Douglas Que sus sustitutos Sí Cristiano Pues tampoco está Morata O Borja Mayoral Incluso Insigne Vamos a poner Insigne Vamos a poner Insigne Lo ponemos de extremo izquierdo Y ponemos a James De segunda punta ¿Por qué no? Oye ¿Veis de delantero? 83 A ver Yo creo que sale mejor Poner a James De falso 9 Ojo James de falso 9 Puede ser interesante eso Asensio de falso 9 Tendría 76 ¿Y de delantero centro? 71 Interesante Es interesante Saberlo al menos Bonucci Está motivado Va a jugar Joaquín Podría jugar Joaquín Contra el Málaga Joaquín Exjugador del Málaga Para que no lo sepa Podría jugar Vamos a quitarla de Paula Y metemos a James atrás Y ahora bien Joaquín Joaquín tiene 70 de media De falso De falso 9 Podría dejar a Joaquín De falso 9 Porque tiene ¿Cuánto tiene de media? 72 70 Tampoco pierde mucho Bale pierde más Si lo pongo de segunda punta Así que mejor así Vale Alineación rara Cuanto menos Seguramente sea la primera vez Que jueguen estos jugadores juntos Pero bueno Puede salir bien Voy a quitar Asensio de este Porque está un poco cansado Y tenemos a Isco motivado Así que Venga Con este equipo vamos a jugar De hecho voy a poner a Modric También Para darle descanso a James Y con este equipo Como digo Vamos a ir al partido Málaga-Real Madrid Con Joaquín Jugando de falso 9 Y un 0-2 Victoria Y victoria de Leibar también Pero contra el Barça Contra el Barça Eso es muy bueno Eso es muy bueno El Barça que sigue yendo por abajo 3 puntos no se paraña del Barça Y el Atlético de Madrid Que Que está ahí a 1 Está a 1 Vale El Barça creo que antes no ha perdido Simplemente que yo he Los he adelantado La diferencia de goles Creo que ha sido eso Da igual Lo importante es que estamos Primeros y ya está Bale en el equipo del mes Cross también Neuer en la portería Suárez Boateng Koke y Jordi Alba Son los jugadores de Barcelona Y Atlético de Madrid Que también están ahí Mariano sube Sube Y no para de subir Sube Y es que no para de subir Partido ahora Contra el CSK de Moscú Champions Vamos a ver Vamos a ver Que tal el CSK Hemos ganado antes Al CSK De hecho hemos ganado Los 3 partidos Champions que llevamos Y pueden ser 4 Pueden ser 4 Porque no Carvajal está Está hundidísimo De moral No se por qué Marcelo está bien Va a jugar Ramos quizás Está un poco cansado Pero yo creo que va a jugar Igualmente Asensio está muy motivado Asensio le pone En estos partidos O al menos Esa es la conclusión Que saco Siempre lo hace bien Asensio de verdad Es una maravilla Es una maravilla Jugar con él Kovacic va a jugar Venga que lleva tiempo Sin jugar Y podría sacar a Casemiro Vamos a sacar a Casemiro Titular Casemiro titular Y Varane titular También Venga Que Ramos está cansado Que descanse Y En principio Ya está Podríamos dejar a Insigne Sí Que no había visto ya a James Es que tenemos tantos jugadores Que hay uno que se queda Siempre fuera Y Y no termino de verlo Vale a ver James Podría jugar Por Bale Que está más cansado Que Insigne Vale Es un problema tío Eso de que se quede siempre Un jugador ahí Voy a poner a Joaquín aquí Tío que es el Sinceramente es el menos importante Y Ya está Vale pues con este equipo Vamos a ir Al partido Y vamos a ir a por la victoria Claro que sí Tese que tenemos Real Madrid Vamos allá Por la cuarta victoria En Champions Y llega 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 Esa cuarta victoria 0-3 ganamos Y seguimos Seguimos en lo más alto Vamos a ver los equipos españoles El Atlético ha ganado El otro equipo español ¿Cuál es? Es el Barça Pero estoy buscando el cuarto El Barça ha ganado Que lo he visto No hay cuatro equipos españoles En Champions Puede ser que no los haya Puede ser que no los haya Que cayese en la previa O algo Y vaya No lo hay No lo hay tío No lo hay 12 puntos en cuatro partidos Llevamos el máximo Estamos bien Estamos muy bien De hecho Mariano sigue subiendo Es que Mariano Tío ¿Qué le pasa? Tengo más jugadores cedidos ¿No? Aparte de Mariano Es que parece que Mariano Es el único que sube Es increíble Es increíble Oferta de Z ¿Oferta de Z te digo? En serio No se puede rechazar ¿Verdad? No No se puede rechazar Pues Pues no rechazo Oferta de Z de Vigo Tío ¿Están de coña o qué? Yo no sé si se están riendo De mí o qué Pero 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 ahí está la oferta Vamos al partido Como entrenador Que era este El deportivo Y vamos a ver qué tal El que no quiera ver el partido Lo puede pasar rápido Y verá el resultado al final Y el que lo quiera ver Pues nada Lo vamos a disfrutar aquí Recomentando cosillas Como siempre Y vamos a ver qué equipo sacamos Bale va a jugar Morata también va a jugar Lo veo motivado También puede jugar Marcelo He quitado a Marcelo Porque Douglas Santos Estaba motivado Pero Marcelo puede jugar En cualquier posición Realmente Marcelo es que da igual Tío Es una maravilla de jugador Y en principio Yo creo que no vamos a sacar Nada más Vamos a poner a De Paula Y a Kroos por aquí Para sacarlos ahora Si fuese necesario Vamos a poner a Ramos Por Bonucci Y Y en principio Vamos a poner a Keylor también Porque Eeeh Neuer necesita descansar Vale No puede jugarlo todo Joaquín también merece un sitio En el banquillo Al menos Eeeh Al menos el banquillo Como digo Y a lo mejor sale después Vale Ajustamos esto un poco Marcelo de medio centro mismo ¿Por qué no? Es que Marcelo A ver Aquí yo creo que sí Debería ponerlo por la izquierda Y a Asensio por la derecha Pero vaya Marcelo va igual donde juegue Lo va a hacer bien Es que da igual tío Es que a Marcelo Lo pones de lateral derecho De central De central igual no De central igual no Pero Marcelo de delantero Tiene que ser una máquina tío De extremo Es que Si ya es Si ya es buenísimo De lateral Imaginaos a extremo Que se tendría que olvidar De defender Eso puede ser Un espectáculo tío Es que Puede ser muy Muy increíble Ver a Marcelo Algún día De extremo tío Yo no sé por qué Ciudad no lo hace Yo sé que Ciudad Es un entrenador Que le gusta probar cosas Si no os fijaros En el Madrid Que jugó Esta temporada Ha llegado a jugar Con cuatro delanteros Ha llegado a jugar Con cinco defensas Ha hecho cosas raras Ha hecho cosas raras El Madrid este año Y podría haber probado Con Marcelo De lateral En fin Bellerin está con el nueve No me preguntéis por qué ¿Por qué Bellerin Es el nueve tío? Los dorsales Me gustaría saber Dónde se cambian Me gustaría bastante Saber dónde se cambian Porque Los podría cambiar Los podría cambiar Evidentemente No No me gustan demasiado Los dorsales que hay ahora Porque Bellerin el nueve Pues Pues Dime Tommy O Douglas Santos El 6 Pues Tampoco Voy a Silenciar el móvil Que ha estado sonando Vale Listo De momento no hay goles De momento no hay goles Ha habido tres tiros Uno por parte del Deportivo Dos por nuestra parte De momento no hay gol Morata 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 ¿Dónde se ha ido Morata? ¿Se ha salido del campo? Morata ¿Que te ha salido del campo? Máquina Madre mía Madre mía Ahí va Beyl Con Morata de nuevo Morata no llega Marcelo Para el portero Sin más Para el portero No sé por qué No sé por qué No sé qué ha pasado Pero ha parado el portero A ver Ojo la jugada Vale Casemiro roba Perfecto Ojo el contraataque Va Beyl Con Cristiano Cristiano Para el portero de nuevo Marcelo Marcelo que le baila Al defensa La pone No pasa nada ahí Casemiro tira afuera A ver Llevan cinco tiros Corner Ojo 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 Ahí tiene que caer Tiene que caer Douglas Santos Nada Rechazan Casemiro ahora Con Bellerín Bellerín con Asensio Bale 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 en la frontal Toca con Morata De nuevo para Bale Fuera Corner ¿No? Corner No me está gustando esto A ver si me está gustando Pero no me gusta Porque no hay goles Tío Y esto pasa mucho En los partidos estos En modo entrenador Vale Corner de nuevo ¿No? Ahí va el corner No sé cuántos van Van unos cuantos ya Beyl la pone Remata Cristiano Fuera Saque de puerta Ha habido ya unos cuantos corners Ha habido ya unos cuantos Unas cuantas paradas Unos cuantos tiros fuera No me está gustando esto Porque no hay gol Y no quiero empatar Con el Deportivo ¿Vale? No quiero Asensio con Bellerín Bellerín que va a poner La pone Bale 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 Dentro del área La pone Marcelo Gol Marcelo Gol Y ya está Es que Marcelo Gol Y no hay más que hablar Voy a hacer los cambios ya Porque de aquí a que salga el balón Lo mismo ha acabado el partido Y no ha salido Así que Los voy haciendo ya los cambios Y Y ya está Borja va a jugar Me apetece que juegue Borja Sí Voy a quitar a Cristiano Que descanse Y vamos a poner a Morata De segunda punta Por la izquierda Y después el otro cambio Va a ser Joaquín Joaquín De media punta Pues de media punta Donde sea Joaquín vale para todas las posiciones Por lo que estoy viendo Vale de segunda punta Vale de extremo Vale de media punta Joaquín vale en todas partes Increíble Marcelo roba el balón ahí Toca con Morata Gol Vale Pues perfecto ¿Veis Marcelo tío? Marcelo puede jugar de media punta perfectamente Porque Va a ser un media punta Muy bueno Y además Va a ser capaz de robar balones En zonas ofensivas Y mirad lo que ha tardado en crear ese gol ¿No? Ha sido robar Tocar con Morata Y gol Le roba el balón ahí a Borja Bueno Ya con un 2 a 0 Esto está más que hecho Bellerín con el 9 Que la tiene ahí Bellerín con el 9 Increíble Joaquín dentro del área La va a perder Coge el balón Borja Y la mete para adentro Ahí está Borja va a llevar el marca El tercero El gol de la victoria ¿Veis? Así sí Así sí Vale En la primera parte Hemos tirado 7 tiros No ha entrado ninguno En la segunda parte Hemos tirado 6 Han entrado 3 Así sí Joder Así sí Imaginaos que en la primera parte Entran la mitad de los tiros Como en esta segunda Pues estaría el partido 6 o 7 a 0 ¿Qué queréis que os siga? De Paula dentro del área De Paula en la frontal En la frontal La pierde Minuto 90 del partido Se acaba Se acaba Se acaba el partido Ganamos 3 a 0 al D Por partido bastante Bastante Bueno Y vamos a ver Vamos a ver ¿Quién ha sido hombre del partido? Marcelo Como no Es que Marcelo Es una maravilla Asensio a la derecha Lo he visto un poco más perdido Os lo tengo que decir Asensio Cuando está a la izquierda Aparece más Aparece más En fin Mariano sigue subiendo Increíble Y claro Ojalá aprende capitanía Esto creo que lo puse Lo puse al terminar El episodio anterior Si no me equivoco Y es el tema De las habilidades esas Que pueden ir aprendiendo Los jugadores ¿Esto qué es? Bale ¿Qué pasa? Maestro Gareth Bale Ojo ¿Esto qué es? Gareth Bale Es el futbolista Que el resto de jugadores Aspira a ser Un auténtico maestro Madre mía Yo no me creo Que estén diciendo Estas cosas de Bale De verdad Ron en el equipo adquirido Maestro nivel 1 Efecto Aumenta la venta De artículos de promoción Aumenta los efectos Del entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Es decir Todos los extremos derechos Que creo que no tengo ninguno Como capitán Sus compañeros Conseguirán más puntos De experiencia Vale 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 Me parece bien Ahí está Mata Uno de los nuevos jugadores Y aquí podemos editar Dorsal Pero este es el de la selección Tío Con el Madrid No sé dónde se puede hacer De hecho Quería mirar una cosa ahora Con el Madrid Quería mirar Lo del entrenamiento De los jugadores Pero parece que no va a ser posible Pues nada Lo dejamos por aquí O podemos avanzar Llevo ya bastante Más de 20 minutos Venga Vamos a darle a los partidos De la selección Y al siguiente episodio Volvemos ya directamente Con el Madrid Morata va a jugar Que está bastante motivado Vamos a poner el callejón también Azpilicueta Están los dos laterales cogidos Podría jugar de central Hostias De central Pierde muchísimo Azpilicueta Esto para PES 2018 Espero que no sea así En la portería Vamos a poner a Sergio Rico Y de central Vamos a poner al Vial Venga Que esté todo el equipo motivado Vale Pues ya está Vamos a ver Qué tal nos va Contra la Inglaterra De Harry Kane Y de Leali Entre otros También Sterling Walker Muchos jugadores Muchos jugadores Bastante interesantes por ahí De hecho De hecho Creo que lo acabo de cagar Deberíamos haber ido En modo entrenador A este partido De hecho Vamos a acabar el episodio aquí Y debería haber ido A los dos En modo entrenador Cross baja 88 Casemiro baja 80 Pero a ver Qué edad tiene Oye, oye Oye Pero Casemiro Qué edad tiene Si tiene 25 26 años ¿No? Cómo ha bajado Casemiro No lo entiendo Y lo de Cross Cross tampoco es mayor Tendrá 27 28 Madre mía Madre mía Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!